Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estoy grabando antes del... bueno, estoy grabando después de haber jugado ya el episodio y después de haber visto el final del juego Y os comento... a ver si llegamos a... si veo mucho apoyo, ¿vale? si veo mucho apoyo en el vídeo, ¿vale? en este vídeo final Haré una serie completando todos los niveles al 100%, ¿vale? desde el primero hasta el último Así que, nada, quedan vuestras manos, ¿vale? voy a poner esto al principio del vídeo porque sé que después se va yendo la gente Así que, nada, lo digo que ahora al principio, si veo mucho apoyo en el vídeo, haré una serie jugando, bueno, consiguiendo los niveles al 100%, ¿vale? Enseñándoos cómo se hace, cómo se consigue, así que nada, hay muchos tutoriales por ahí por YouTube Pero como yo lo voy a hacer por mi cuenta, pues no me importa grabarlo y enseñaroslo a vosotros Así que nada, depende de vosotros, si lo queréis bien, si no, pues nada, disfrutad ahora del vídeo que es muy bueno y es el final del juego Nada más ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Estamos en The Lab, el laboratorio, supongo que de Cortex, ¿de quién va a ser si no? Vamos allá, vamos allá, quedan tres niveles En principio van a ser dos para este episodio y uno para el episodio final Pero a ver, si se complica mucho el nivel de este episodio, pues dejaré dos para el final, no lo sé No lo sé, vamos a jugarlo, ¿vale? De momento, de momento, a ver No está habiendo mucho nivel complicado en esta última isla, ¿eh? Cosa que me sorprende bastante Algunos hay, lógicamente, pero no tanto como los que hemos jugado, que sí que son complicados de verdad Vale, me voy a callar, tengo 37 vidas, bueno, ahora 36 Vale, esto hay que pasarlo, vale Pues... pensaba yo que iba a ser más fácil esto A ver, hay que activar los dos, rápido Rápido, vale Vamos a pillar la caja, tenemos la otra... ¿Es la segunda? Muy rápido, ¿no? Esto Vale, pasamos por aquí Y aquí supongo que hay que saltar ¡Ojo! Vale, podemos pasar de eso, vale Bien, supongo Ahora, vale, bien Aquí hay algo Sí, un bloque de activación Un bloque de activación para bajar esa puerta Vale, lo podemos dar ahora otra vez Y aquí hay otro No, aquí hay TNT Vale, me voy Me voy, esos son cajas sin... Que no trae nada en especial Y vale, pillamos una vida, vale No parece difícil el nivel este De hecho, parece bastante corto Tenemos aquí la bonificación He activado el bloque ese No debería O sí, da igual, realmente 12 cajas No es que sea esto Hostias No sé qué ha pasado ahí Pero bueno, da igual Aquí tenemos... Vale, muchísima fruta Vale, bueno Aquí, venga, vamos ¡Mierda! Vale, no llevaba nada... No llevaba Cuacu, vale Aquí en la bonificación lo único que se puede perder Es a Cuacu si lo llevas Si no lo llevas no pierdes nada Así que no es un problema Vale, he cogido una vida Vale, perfecto Pillamos esto Uno, dos, tres, cuatro No, son cinco No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Es una bonificación, no perdemos vidas Perdemos tiempo únicamente Eso de ahí, tío Es interesante porque Es un bloque como para subir Pero creo que no se puede subir a ningún sitio Bueno, da igual A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Vale, listo Eh, diez Me he dejado cajas, ¿veis? Tiene que haber alguna manera De subir a ese bloque Bueno, a esa caja Y subir más alto aún Eh, algo tiene que haber por ahí Hola, buenas No sé si pasar o no Voy a saltar Vale, no entiendo muy bien lo que tengo que hacer A ver, le puedo dar así Pero, ¿y qué? ¿Qué gano con eso? Eh, je Igual tengo que darle y pasar por al lado Sin más Eh, vale Hay momentos en los que Tiene la electricidad Y momentos en los que no Calma, tranquilidad Vamos a intentarlo otra vez 35 vidas Ahora, ¿no? Y supongo que tendré que darle otra vez A lo mejor tengo que darle varias veces A lo mejor lo he hecho cada vez más atrás No lo sé No sé qué estoy consiguiendo No sé qué estoy consiguiendo Cuidado ¿Lo voy a tirar? Sí, efectivamente Vale, había que tirarlo Eh, ¿esto qué? Vale, eso activa el camino debajo Y esto supongo que la puerta, ¿no? Vale Vamos a ir con calma Con tranquilidad Le damos a esto Vale, pasamos Eh, ¿esto qué hace? Vale, camino Vamos a saltar por si acaso Vale, reventamos esto Vamos a ir para atrás Porque Vale, pasamos Bien ¿Esto qué hace? Esto el suelo Y esto la puerta A ver, a ver, a ver Porque es que también está La corriente esa Vale, bien Bien, hemos pasado bien Ojo, cuidado Vale, fuera Checkpoint Vale, bien Tenemos esto aquí Cuidado con esto A ver, pero puedo saltar aquí, por ejemplo Eh, me voy, me voy de aquí Aquí no me va a dar, ¿verdad? No, aquí no me va a dar Puedo pasar por aquí Tenemos esto Tenemos esto que va a activar el suelo Voy a pasar por ahí No sé si iba oyendo tiempo o no No llevaba el timing ahí Pero bueno, no pasa nada Vale, otra vez este Cuidado Vale Lo volvemos a dar Vale, lo volvemos a dar Eh, cuidado Vale, lo volvemos a dar Y creo que uno más Uno más ¡No, joder! Lo he activado justo ahora Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, esto En principio es fácil Vale Nos metemos aquí Ya está Se activa esto Abrimos la puerta Cogemos esto Eh, le he dado a eso No sé para qué era eso Y... ¡Me mata el colega! Este tío es pesado, eh Es un poco cansino, ¿no? Eso de tener que ir Eh... Es un poco cansino Eso de tener que ir Empujándolo poco a poco, tío La verdad es que Cansa un poquito, eh Cansa un poquito No nos vamos a engañar Cansa un poquito ¡Oh, joder, tío! Pensaba que... Pensaba que era la última Pensaba que no... Que ya había terminado eso Vale Eh... Bueno, pues... Calma, tranquilidad Podemos pasar por aquí Activamos esto Vale, a ver Cuidado Vale, ahora Vale, podemos darle un empujón para atrás Quítate eso Otro empujón para atrás A ver Quítate eso Quítate eso Otro empujón Venga Venga Quítate la electricidad Venga, te empujo otra vez Te empujo otra vez Venga, lo pones Lo quitas Te doy otro empujón El último El último No es el último Va a hacer falta uno más Venga, fuera Vale Podemos saltar aquí Vale, bien Y activamos las dos Vale Me la estaba viendo venir Me la estaba viendo venir Otra vez el pesado Otra vez... No, hombre, no Tío, se me está complicando esta parte Y no debería, tío No es complicado Pero Hay que estar atentos, tío Hay que estar atentos Y hay que hacer las cosas bien Vale, hola, buenas Tira para atrás Ponte la electricidad Quítatela Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás En verdad En realidad si le das rápido Si le das rápido Lo quitas Rápido Vale, vamos a irnos rápido de aquí Cuidado con este Vale Podemos pasar Vale Pensaba que no llegaba, eh Pensaba que no llegaba Vale, dos vidas Dos vidas Pero aquí no hay nada, ¿no? No tiene pinta Y venga, vamos para adelante Hostia No me he dado cuenta Otra vez aquí, tío Otra vez aquí Un chipoín Un chipoín vendría bien, eh Vendría bien Que me estoy cansando un poco Me estoy cansando un poco De esta parte Me estoy cansando De esta parte Y eso no es buena Casi me caigo otra vez ahí Vale, a ver Activamos esto Pasamos Vale Este tío es mucho más fácil De lo que pensaba Vale, pasamos aquí Vale, fuera Ah, que se genera otra vez Pues muy bien Joder, que son tres Son tres No dos Vale, a Cuacu Me vienes bien Me vienes bien Porque ya se estaba Calentando esto Y no, no No me gusta eso Vale, este tenete de fuera Vamos a pasar Otra vez por aquí Esto ya Es conocido Como Arbeloa Me ha dado este Pues a Cuacu Igual ahora No eres tan útil Crack Vale Saltamos bien Estamos aquí Estamos aquí Y hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿Vale? Vale Ah, joder Que esta mierda me da, tío Joder Que no te puedes acercar A esa mierda Joder Vale Vale, vale Pues nada Si no me puedo acercar A esa mierda No me acercaré No me acercaré Vale, activamos esto Vamos para atrás Porque no me va a dar tiempo Vale, vamos a activar esto ahora Ahora sí Joder Tío Cuando está Tengo que esperar A que se levante Si no, no puedo Vale, vamos a esperar a esto Vamos a esperar a esto Ese ha pasado Completamente Uno, dos, tres Vale Bien Uf Se me está complicando esto, eh Y la cosa Es que se me está complicando Pero no No lo veo difícil Del todo Vale, ahora puedo pasar Me tengo No me va a dar tiempo, tío El timing ahí El timing ahí, tío Es complicado, eh Es bastante complicado Porque tengo que controlar Tengo que controlar Lo de la electricidad Y tengo que controlar El suelo, tío Otra vez me ha dado Este imbécil Vale Uno, dos, tres Pasamos Eh, hasta aquí Hasta aquí está controlado ya Vale, hasta aquí está controlado La cosa es esta La cosa es esta Lo complicado es esto ¿Veis? Tengo que llevar el timing De Uno, dos, tres Y tengo que llevar Y tengo que llevar El timing de Eh No, no, no Vale, ahora Ahora, 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 ahora Vale, bien Joder Ahí lo tenemos Vale Rompemos eso Vamos a esperar a que exploten Para que cuenten las cajas Treinta y cuatro Me han quedado dos cajas solo Me han quedado dos cajas solo Pues no sé dónde, eh No sé dónde han sido Esas dos cajas La verdad No, no, no Pero es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea ¿Dónde han podido ser Esas dos cajas? Bueno, no lo sé Ya repetiré yo el nivel Por mi cuenta Y veré dónde estaban Esas dos cajas O lo buscaré por internet O lo que sea Porque no No recuerdo haberlas pasado The Great Hall Aquí no hay Gema No hay reliquia No hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cargando The Great Hall ¿Qué es esto? Vuelve aquí cuando hayas conseguido Todas las gemas plateadas ¿Cómo? ¿Qué es esto? Una gema oculta Ah, ¿qué pasa? Que por cada gema plateada Ah Amigo Amigo Parece que por cada gema plateada Hay una plataforma de estas Que se activa Vale No sé para qué será eso Tío No sé para qué será eso Tío Me interesa muchísimo Me interesa muchísimo eso Tío Me interesa muchísimo Tío ¿Entonces qué? ¿Es el final ya? Es que entonces Vamos ya al final Es que entonces Vamos ya al final Doctor Neoportex Es que vamos al final Dejadme un like Un comentario Lo que sea Si queréis ver The Great Hall Con todas las gemas plateadas Vemos que es lo que hay Ahí oculto Pero me interesa bastante Ese nivel Me interesa bastante Ese nivel Lo que pasa es que tengo Que completar el juego Bastante Bueno Solo son las gemas plateadas Pero bueno Algunos rayos de energía Se pueden desviar hacia él Ojo Doctor Neocortex Último nivel del juego Lógicamente contra el jefe Contra Cortex Que está ahí Hola Cortex ¿Qué tal? Maldita seas Crash Bandicoot ¿Cómo que maldita seas? Vale Los verdes Los verdes tienen toda la pinta De que son los que se pueden desviar Hacia él Vale Evidentemente Vale Bien Bien A ver Ahora que se va a complicar más ¿Verdad? Vamos a tirar más Cuidado Cuidado los azules Cuidado los azules Madre mía Los azules No De chetada Oye Los azules Llevan una chetada importante Jeje Maldita seas Crash Bandicoot Vas a pillar Cortex Lo sabes ¿Verdad? Venga Este para mí Que te lo devuelvo Crack Vale Los verdes los puedo devolver Los morados Solo tengo que esquivarlos Y los azules Empiezan a salirme Por aquí Por el mapa Vale Este pasa por aquí Este pasa por aquí Tío Era imposible darle a ese A la segunda Si lo podría haber dado Pero he fallado Vale Otro azul Otro morado Vale Este lo podemos saltar por aquí Ya está Vale 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 Y ahora me va a tirar los verdes Me lo va a tirar aquí ¿Verdad? Vale Ahí van los verdes Perfecto Vale Se complica ahora Se complica ahora Vale Morado Verde Azul No verde Vale 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 ¿Qué me vas a tirar ahora? Joder He saltado por inercia He saltado por inercia Tendría que haberle tirado eso Hostia Es que esto se mueve Hostia Pero Esto es jodido ¿Vale? Los azules esos Son jodidos ¿Vale? Los que se mueven en línea recta No Pero los que empiezan a ir Para arriba Para abajo Y para todos lados Pues Son un poco jodidos ¿Sabes? Vale Venga Pilla Vale Esto tenemos que hacerlo Cinco veces ¿No? Cinco veces Sí Parece Oye No Eso no me ha dado No me jodas He saltado Eso no me ha dado Eso no me ha dado Eso no me ha dado Vale Cortex Eso no me ha dado No jodas No me jodas Que rack Eso no me ha dado Vale Verde Para ti Te la comes Vale Esto está controlado Y el segundo realmente está controlado también Lo de antes no me ha dado Tío No jodas Vale Eso está Esto lo tenemos Pero tío No me echas el verde ahí Tío Eres un perro Cortex Es que tío Los he echado muy jodidos Los verdes Venga Fuera Venga Segunda Vamos a por el tercer nivel Digamos Vale Este lo esquivamos Y ahora vienen Los jodidos ¿No? No Estos en un momento No se mueven Pero se van a mover En algún momento ¿Vale? Ahora no Ahora es cuando empiezan Vale Ahora es cuando empiezan Los azules hay que evitarlos Lo más rápido posible Vale Ahí va la segunda Y ahí va la tercera Venga Ahí lo tenemos Venga Bien, 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 bien Vale Viene el morado ¿No? Viene el morado Ojo, 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 ojo Ojo Pero Cortex ¿Qué se te ha ido de las manos Esto? Maldito seas Crash Bandicoot Maldito seas Crash Bandicoot Vas a decir Maldito seas Neocortex Digo Vale Se la come Esa ráfaga de morados Que ha tirado ahí Eso es una maldita locura Eso se le ha ido de las manos No jodas Eso se le ha ido completamente De las manos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me ha dado ahí? Si se puede saber ¿Cómo? No sé Sigo sin creerme Cómo lo ha hecho No tengo ni idea De cómo lo ha hecho eso Mierda Este sí me ha dado Vale Ya tenemos a Kuaku Gracias Juego Por darme a Kuaku Hostia Mirad cómo ha acabado Eso no me ha dado Por favor Eso no me ha dado Tío Es un poco falso Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye He saltado Clarísimo Cortex Me estás tocando Los huevos Eres consciente De eso No lo sé No sé si eres consciente De eso Pero Me los está tocando Es una realidad Vale Saltamos esto Esto lo pasamos Por aquí Otra vez Otra vez, tío Que no me ha dado Pero qué rango Tiene la mierda Esa azul Qué rango Tiene la mierda Esa azul, tío Que no me ha dado Otra vez Pero a ver Las verdes Las verdes Me matan Es que creo que son Las verdes Las que me están dando Las verdes Me matan, tío Las verdes Las puedo devolver Pero si no las devolvo Me matan Eso no me ha dado, tío Eso no me ha dado Es que no me jodas Tira más lejos, Cortex Si puedes Vale, he perdido La cua cu Ahora Ahora me mata ¿Por qué le he dado Antes de tiempo? Es que, tío Manda huevos Manda huevos, Cortex Manda huevos Me estás jodiendo, eh La vida Me estás jodiendo La vida, Cortex A ver Se nota que es el final Es complicado También es verdad Que yo estoy Manqueando bastante Lo fácil no es A ver Esa le he dado, tío Esa le he dado No jodas Después me matan A kilómetros Las de Cortex Las de Cortex Me matan A kilómetros Eso sí Si yo le doy a una Tengo que estar Cerquísima para darle Vale, a ver Tira eso Tira eso Venga Si esto lo hemos pasado Ya antes, tío Me ha dado, tío Me ha dado A ver Tírame una verdecita ¿No, Cortex? Tírame una verdecita ¿No? Venga Ahí la tenés ¿A dónde tú se vas a decir? Madre mía Está todo eso en llamas Yo no sé si eso ha sido Crash Sí, seguramente no Seguramente ha sido Crash Es que ha destruido todo eso Y ha hecho bien Ha hecho bien Ha hecho bien Porque me está jodiendo la vida Este Me está jodiendo la vida, Cortex Me está jodiendo la vida Vale, ¿habéis visto cómo me he mentido ahí? Pues eso quizá debería haberlo hecho desde el principio Y no ahora Vale Pero no sabía si me daba tiempo También os lo digo Vale Ahí va la primera Vale, esto lo escribamos Cuidado con las azules Joder Joder, he ido demasiado rápido, tío Mierda, me ha dado eso, tío Lo que no sé es por qué Cortex Me hace el mismo daño Con cualquiera de sus bolas Y yo tengo que darle Tres o cuatro Para darle un golpe ¿Alguien me explica eso? Ojo, cuidado Que viene la ráfaga Vale Joder, no me lo esperaba, tío Ahora sí Vale, ¿va a hacer la misma otra vez? Esto es más Y va a decir Esto es más fácil que lo otro Y coge y me da Cortex Me estás jodiendo, ¿eh? Cortex Me estás jodiendo Vale Ve pillando, Cortex Ve pillando Son unas cuantas Es que eso no me ha dado, tío Venga, venga, venga Ya está ¿Qué hago? Me choco otra vez, ¿no? Me suicido ya Porque total Voy a perder igualmente ya Este intento lo voy a perder ya No tengo a Cuaku Venga Fuera Vale A ver, ¿qué? Venga, tírame la verde Venga Ahí va la primera Vale Nos metemos por aquí Vale No, tío Eso de ahí es jodido Eso de ahí es jodido Que sí, sí Que sí Que maldito seas Y todo lo que tú quieras Cortex Que ya nos hemos enterado Venga, la verde La verde te la comes Venga Vamos a ver Me tira la morada aquí Tira la azul Tira otra morada Y tira otra azul Venga ¡Joder, tío! Es que tienes muy poco margen Para moverte Y a la que estés un poco cerca del borde En cuanto aparece eso Te da Venga, tira aquí la primera Y aquí la segunda Bueno Hemos perdido una Kugaku Pero todavía tenemos a otro Todavía conservamos ahí un comodín Tira la verde Tira la verde Ahora normalmente Tira la verde No, tío No, tiraba la morada Antes que la verde Ya que sé Vale, a ver Le he dado al cuadrado Tío Le he dado al cuadrado Aquí deberían de meter un checkpoint Deberían de poner checkpoints aquí Mierda, otra vez el azul, tío Es que no me lo espero Es que no me lo espero, tío No me lo espero No me lo espero Y me acaba dando Vale, a ver Quedan tres Quedan tres No es tan complicado Me da esa mierda, tío Me da esa mierda Me tiene que dar esa mierda, tío No lo he hecho bien Es complicado Es bastante complicado Uf Me he metido ahí por poco Vale Queda una, ¿no? Creo que queda una Tira buena verde Anda He saltado He saltado He saltado Yo creo que he saltado Con tiempo de sobra Le decía yo De niveles difíciles Los que habíamos visto antes No había jugado a este Evidentemente Es complicado, ¿eh? Es bastante complicado Porque además El margen de maniobra Es poco ¿Veis? Ya estaba lo azul aquí Ya estaba lo azul aquí Vale, hay que saltar esto de aquí Vale, venga Uno Y dos Venga, fuera Venga, lo estamos haciendo bien Tengo dos a cua cua Vale, va a tirar este Va a tirar uno azul Otro azul Y otro morado Venga Bien Saltamos esto Venga, le damos el primero Vale, bien, 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 bien Si es que se repite todo el rato lo mismo Lo que pasa es que No por ello es fácil No por ello se hace más fácil Vale, voy a tirar uno verde aquí Le he dado, tío Pero se os ha visto clarísimo que esto es el giro, tío Oye, tío Es que ya esto es joderme porque sí No, ya esto es joderme porque sí Esa morada no me ha dado Esa morada no me ha dado No me ha dado Ya lo he girado antes del tiempo Vete a la mierda, tío En serio, tío Vete a la mierda Me han dado dos verdes Una Una no sé por qué me ha dado La otra me ha dado Porque he girado antes del tiempo Y después la otra La otra no sé ni lo que ha pasado, tío A ver, venga Morada Una azul Otra morada Y otra azul Venga, tiras la verde Y otra verde aquí Venga, fuera Vale, bien Bien, a ver Ahora tira una morada Tira una azul Tira otra azul Y tira otra morada Vale, bien Tira una verde Bien, venga Morada Azul Recarga Tira otra azul ahí Vale, vamos por aquí Va a tirar una verde aquí Y esta la podemos saltar Vale Morada Esquivamos Otra morada Azul Azul Morada Tírame la verde Venga Verde Fuera Tenemos dos Aku Aku Va a hacerme la La de la ráfaga, ¿no? La de la ráfaga La de la ráfaga, tío La de la ráfaga Es una locura Es una maldita locura Vale, me ha dado una vez Me ha dado una vez Pero ha caído Venga, venga, venga Está una, está una Esto no lo habíamos visto antes, ¿eh? ¡Ah, ya está! ¡Me la ha regalado! ¡Venga, vamos! Ahí lo tenemos ¡Hostia! ¿Por qué me ha regalado esa última? No lo sé Pero ha caído ¡Ha caído, Cortex! ¿Qué pasa ahora? Cargando Ha caído, ¿eh? Es una pena, Cortex Es una pena ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Crash! ¿Cómo te lo vas a pasar, Crash? ¿Cómo te lo vas a pasar? ¡Madre mía! Le saca dos cabezas A dos, no, pero una sí Y ya está ¡Joder, tío! No sé Podríais haber metido algo Más currado No sé Sí, ya que habéis hecho una remasterización Pues no sé A lo mejor el final de Crash Bandicoot Era este, sin más Pero no sé Aquí está remasterizado, tío Voy a meterle algo Ya está Acaba así Sin más Tiene toda la pinta de que sí Pues nada Pues se puede decir Que hemos acabado Crash Bandicoot Se puede decir Se puede decir Que sí Se puede decir que sí Perfectamente Pues... Pues bien La verdad es que bastante bien Es un juego que me ha gustado Me he sacado de quicio algunas veces Hoy, por ejemplo Cortex me ha sacado de quicio Aunque al final me lo he pasado Prácticamente sí que me toque Me ha tocado una vez Únicamente Y... Bien Realmente bastante bien, ¿vale? Me he quedado por ver el misterio este de The Great Hall Si queréis haré un vídeo aparte Sí, seguramente lo haga Porque lo quiero ver yo para mí mismo Y ya que estoy, pues Lo enseño en un episodio final Y... Bueno, nada más Espero que os haya gustado este juego Esta serie Este todo Y dentro de poco No sé cuándo exactamente Porque no sé cuándo voy a subir este vídeo He grabado unos cuantos seguidos He grabado como 3 o 4 episodios seguidos hoy Así que... No sé cuándo empezaremos Crash 2 Pero... Lo vais a tener en el canal, evidentemente Dentro de poco Supongo En fin Espero que os haya gustado este episodio Como ya he dicho Espero que os haya gustado el juego La serie Todo Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!